Saludos amigos, el viaje que realiza este viernes el presidente de la república a reunirse con el presidente norteamericano Donald Trump en lo que tiene que ver con su casa en Florida, en Mare Lago. Es un viaje más sustentado en un aspecto de la geopolítica que en una decisión que tenga el primer mandatario de lograr identificar proyectos y cómo Estados Unidos puede seguir incrementando sus inversiones en República Dominicana y cooperar en otras materias, sino más bien y como lo ha dicho ya desde la Casa Blanca se trata de agradecer a los presidentes que han contribuido según el despacho de la sala oval de la Casa Blanca que han contribuido al aspecto de la democracia en Venezuela. Todo el mundo sabe que República Dominicana desconoció el gobierno de Nicolás Maduro y reconoció al gobierno del señor Guaidó en lo que yo, por supuesto, nunca he estado de acuerdo. Para mí debió ser no reconocerlo a ninguno de los dos porque ambos son ilegítimos. El de Maduro porque se hizo unas elecciones a imagen y semejanza y el del señor Guaidó porque apenas lo eligieron para diputados y no tiene ninguna legitimidad del voto universal de los venezolanos para ser presidente de la República y siempre he planteado el asunto de unas elecciones supervisadas, fiscalizadas y hasta dirigidas por las Naciones Unidas para resolver ese problema y que participen todas las fuerzas políticas allí presentes. De manera pues que también hay un tema cardinal y por eso hablo de geopolítica, no solamente el caso de Venezuela, sino el tema de China y la preocupación que externó el gobierno del presidente Donald Trump a través de su representante aquí, también pues a través del Departamento de Estado de la influencia política, aunque más que política es comercial. Lo que China tiene es un gran competidor de los Estados Unidos que de hecho le está quitando mercado y ya muchos países tienen más transacciones con China, muchos países de la región que con el propio Estados Unidos. De toda manera por China tener un tipo de gobierno político, socialista, comunista, aunque su acción de mercado es un capitalismo común y corriente, pues a Estados Unidos también tendrán que leerle su cartilla y su sermón a la República Dominicana en ese sentido. Pero lo más importante de todo es que el país esté en el foco de atención de ambas potencias mundiales y que entiendan que los dominicanos vamos a negociar, vamos a recibir inversiones con quien mejores condiciones le ofrezca al país sin hipotecar su soberanía, sobre todo para la generación de empleos que tantos necesitamos y para el fortalecimiento y el sostenimiento a largo plazo de la estabilidad macroeconómica y del desarrollo, en fin, en todos los órdenes de la República Dominicana. Es un buen viaje, siempre es importante reunirse con el presidente de la principal potencia del mundo, no importa bajo qué condiciones, pero de ahí se pueden sacar algo, algún apoyo, sobre todo para el combate al narcotráfico y a todas esas cosas que nos afectan y que Estados Unidos tiene pues tanta experiencia y tanta potencialidad. Ojalá y que los resultados sean positivos para la República Dominicana y feliz viaje al jefe de Estado y mejor regreso. Hasta el próximo comentario.